Como saben, ahora es momento de que cada casa elija a un blindado de la casa contraria. Muy bien, chicas. Tendrán que blindar a un chico y chicos a una chica. Quiero recordar que Carla, por ser su primera semana, está automáticamente blindada y no podrá salir. Muy bien. Así que chicos, saben que no pueden votar ni por Carla ni por Mare porque ellas automáticamente están blindadas, igual que chicas no pueden votar por Miguel porque él ya está blindado. Así que vamos a comenzar. Muy bien. Shirley, aquí en blindas. A Jorge. Murcilaco blanco. Muy bien. Elisabeth. A Jorge. Murcilaco blanco. Muy bien. Tiene dos votos. Carla. A Sebas. Muy bien. Un voto para Sebas. Mare. Andrés. Un voto para Andrés. Andrea. Austin. Austin, baby. Un voto para Austin. Mariela. 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 Alejandro. Un voto para Alejandro. Jessica. Austin. Voto para Austin. ¿Sí? ¿Melissa? A Jorge. Un voto para Jorge. Gris. A Jorge. Otro voto para Jorge, eso quiere decir que el blindado de Casa de los Hombre, elegido por las chicas, es Jorge. Muy bien. Chicos, ahora les toca a ustedes blindar. A una chica y comienzo por Miguel. Yo creo que se merece otra oportunidad aquí, así que mi voto se lo a Jessica. Un voto para Jessica, Jorge. Pues mira, la verdad, la razón del voto es porque ya había comentado que se quería ir, nosotros no queremos que ella se vaya y queremos que se sienta bien. Y que pueda encontrar a alguien con quien conectar, así que mi voto es por Jessica. Dos votos para Jessica. Renier. Jessica. Don Day. Mi voto es para Jessica. Muy bien. Cuatro votos para Jessica. ¿Verdad? Andrés. ¿Verdad? Para Jessica. Otro voto para Jessica. Igual vamos a terminar. Sebastián. Shirley. Para Shirley. Alejandro. Para ser lo más parejo, Shirley. Diego. Jessica. Muy bien. Austin. Por Jessica, por Jessica. Bueno, pues queda bastante claro que la blindada de la casa de las chicas es Jessica. Y no podrás abandonar la casa del poder del amor. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? No puedo ni hablar, estoy súper conmovida. Ahora viene la votación más importante de la noche. Cada casa tiene que decidir a quién quieren eliminar de la contienda. Como saben, siempre les digo que el voto es muy personal. Es de las conexiones que ustedes sienten en lo personal. Quiero conectar, no quiero conectar. Creo que no podría tener relación. La votación es de amor al final del día, el programa. Así que piénselo bien. Y es momento de comenzar las votaciones. Muy bien.